Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel La ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma. Ideas tenemos todos, todos los días. Algunas fantásticas y otras no tan buenas. Pero ambas cosas son indiferentes si no se hace algo con ellas. Con las ideas hay tres posibilidades. Veamos. No hacer nada. Esa es la opción del fanfarrón, que habla mucho. O del cobarde, que no se atreve por miedo. Hacer algo, pero hacerlo mal. Hay buena voluntad y ganas, pero pueden fallar los conocimientos, las habilidades o la experiencia. Y hacer algo y hacerlo bien. Bien, aquí radica el éxito. En el liderazgo. En la capacidad de llevar una idea adelante, movilizando a la gente y salvando todo tipo de inconvenientes entre medias. Las ideas están sobrevaloradas. Por sí mismas no valen nada. Para que tengan sentido, han de ser relevantes para nuestros negocios, viables, experimentadas, integradas en los canales del mismo y asimiladas por nuestros partners. Texto de Francisco Alcaide Hernández, extraído de su libro Aprendiendo de los Mejores, donde reflexiona en esta línea sobre la cita, la ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma, de Howard Schultz, empresario, presidente y consejero delegado de Starbucks. Una nueva edición de Decididos, noveno programa. Nuestra misión es inspirarte y darte las herramientas para vivir una buena vida y, por supuesto, tener éxito. Decididos, empresarios con alma y con un espíritu libre. Estáis escuchando a Nieves G. Porcel, una servidora, junto con Alex Martín. Hola, Nieves. Un placer estar otra vez aquí en este programa Decididos. Estaba escuchando el texto de José Augusto y la verdad que recordaba cuando teníamos esa idea de este programa Decididos y luego la ejecución que hemos llevado a cabo con todo el equipo de ROM Radio. Muchísimas gracias a todo el equipo, a José Augusto, a Nieves, porque lo estamos haciendo y, además, creo que lo estamos haciendo bien según el feedback que nos están dando nuestros oyentes, nuestros Decididos. Y a nuestro soporte técnico, a Lorena y a Débora también. Por supuesto. Esto no sería posible. Gracias a ellos también. Bueno, y por supuesto, gracias a todos los oyentes que estéis ahora, pues también, abriéndoos a este tipo de formación de la mano siempre de empresarios de éxito y de Decididos. Hoy contamos con uno de ellos, Anselmo Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Alex. Bienvenido. Un placer estar aquí. Sí, igualmente. El placer es nuestro. Empresario y emprendedor, experto y CEO de Red Flexión Consultoría. Son expertos en internacionalización, docente en ENAE y mentor en la EOI. Un hombre con los pies en la tierra, pero que sueña a lo grande y se define a sí mismo como un impulsor de negocio. ¿Por qué te defines como impulsor de negocio? Pues, por lo que comentaba antes, me encanta lanzar proyectos, impulsar todas las ideas, estar en todo lo que es la parte creativa y también la parte de análisis, planificación, puesta en marcha, pero después me aburre bastante el día a día. Y entonces, por eso creo que me encuentro también en la consultoría. Estamos continuamente con nuevos proyectos, con nuevas empresas, conociendo gente nueva y es algo que te apasiona y al final te engancha mucho. Te entiendo perfectamente. Y Anselmo, a nosotros nos gusta conocer, por supuesto, la parte empresarial porque hay mucho emprendedor, mucho profesional empresario que nos está escuchando y le apetece esas píldoras y esas recomendaciones que puedan salir de este programa. Pero sobre todo nos apetece conocer a Anselmo, a ese empresario con alma. ¿Y quién es Anselmo más allá de lo que dice tu currículum, de lo que ya dice LinkedIn de ti? Sí. Pues, a ver, como os decía, soy una persona bastante inquieta. Desde muy jovencito me han encantado el mundo de los negocios. Ya antes de empezar la carrera incluso ya estaba comprando cosas, vendiendo cosas, empezando a hacer mis pinitos de internacionalización. Y creo que me definiría así, como una persona inquieta, apasionado también de lo más sencillo. Yo soy de una pedanía muy pequeñita de Murcia, de la Algaida. Sigo viviendo en la Algaida. Y poco más. Creo que me definiría como esa persona que le gusta que los demás crezcan a su alrededor, que le gusta ver cómo florecen otros proyectos, que ha participado, que he podido poner un pequeño granito de arena. Y sobre todo también me definiría que en algunos casos puede ser algo negativo, pero como una persona que no sabe decir que no. Entonces, siempre estoy ahí, a las buenas y a las malas, donde me llaman o donde me piden algún tipo de colaboración. Como dice la canción, a todo que sí, ¿no? Y Anselmo, has hablado de, para nosotros lo tenemos clarísimo, que un decidido, si quiere triunfar, si quiere llegar a tener resultados, de alguna manera tiene que divertirse y disfrutar con lo que hace. Hemos hablado también de aburrimiento. Has nombrado la palabra aburrimiento. ¿Cuánto para ti es importante conocerse para no caer en esa rutina y en ese aburrimiento para un profesional, para un decidido que nos pueda estar escuchando? Es fundamental. Es fundamental conocer tus limitaciones, saber hasta dónde puedes llegar tú en ese proyecto y rodearte de aquellos que te pueden hacer el de complemento en aquellas tareas en las que tú ya no vas a rendir. Sobre todo, pues yo en mis proyectos siempre he estado buscando esa pata que te equilibra y que le puede dar continuidad a todas las locuras que vamos lanzando y que ya las dejamos en marcha y que ya van encauzadas, pero que después, pues eso, somos de los que nos aburrimos rápidamente y tenemos que dar paso a otras personas que van a saber ejecutarlo mejor que uno mismo. ¿Qué proyecto loco tienes? Bueno, mi proyecto loco es Ludic Wine. Yo soy un apasionado del vino y me encontré con otro apasionado del vino que además era cliente y es cliente, sigue siendo cliente, es un directivo de una cámara de comercio. Y entre los dos, pues montamos esta locura de proyecto donde combinamos el juego con el vino y hemos creado una experiencia de cata ciegas donde sobre todo nuestro reto es que se conozcan vinos que nunca probarías porque tienes prejuicios de precio, de imagen, de etiqueta, de denominación de origen. Y estamos haciendo que un riojano se beba un jumilla sin saberlo y que lo disfrute a ciegas, que aprenda, que él desmenuce ese vino y que se enamore de él y que al mismo tiempo tenga una experiencia divertida, lúdica y de aprendizaje, por supuesto. Además, dirigido a las familias, ¿no? Que no podemos salir de casa porque tenemos los niños. Y sobre todo, pues las guerras de cuñados, de quién sabe más de vino, quién no. Bueno, pero por ahí sé que tenéis otro proyecto loco que va de la mano de Ludic Wine, ¿no? Sí. Bueno, nos han pedido una colaboración, un sex shop que quiere que hagamos una edición más erótica y, bueno, estamos estudiando ahí cómo lo podemos lanzar. Nada, adelante. Anselmo, ¿por qué es tan importante buscar esos proyectos diferenciadores que tengan esa parte distinta a la competencia, no? ¿Y qué precio tiene no buscar eso? Esa parte distinta al final viene por hacer un análisis previo. Es decir, esto es una locura, pero es una locura muy analizada. Y este reto nos lo planteó una bodega. Una bodega, cuando llega un consultor y le dice, oye, tienes que vender el vino, lo tienes que vender más caro de una forma distinta, dice, sí, dime cómo. El dime cómo fue cuando empezamos a analizar todos los segmentos que había en el mercado y aquellos que estaban totalmente desatendidos. identificamos a esos papás que tienen niños pequeños, que no salen prácticamente de casa, que lo único que hacen es, como mucho, salir a cenar a casa de unos amigos y la rutina de las cenas, de siempre estar hablando lo mismo y prácticamente tener unas veladas bastante aburridas. Y a partir de ahí lanzamos este concepto, que no es un concepto de volumen, es un concepto de margen, es un producto que deja un margen importante. No queremos mover muchísimos contenedores de este producto, pero sí que queremos ganar dinero. Y este es nuestro reto, es ser capaces de que tengamos con muy poco esfuerzo una rentabilidad bastante alta. Y ahí arrancó todo ese proyecto loco, pero que, como veis, no es tan loco porque se ha analizado todo bastante profundidad. Proyectos locos. Es muy común, y esto se ve mucho, estará de acuerdo conmigo o no, ya veremos, que algunos emprendedores se juntan con otros emprendedores, idealistas, tienen una idea loca, se juntan, pero luego fallan en la ejecución. Y qué importante es tener ese equilibrio entre el innovador, el creativo y luego el que ejecuta o el gestor del proyecto. Yo es que siempre creo que la innovación por sí sola no tiene ningún sentido. Tiene que haber primero un análisis de necesidades y a partir de ahí innovar sobre esas necesidades. Nosotros en nuestro caso lo hicimos así. Ya habíamos identificado unas necesidades muy concretas y estuvimos buscando fórmulas que cubrieran esa necesidad y que nos permitieran marcar ese objetivo que era vender el vino más caro a través de una experiencia. Cuando se juntan varios, tienen varias ideas, pero no está todo bien planificado y no está cubriendo una necesidad real, es muy difícil que el proyecto salga adelante. Entonces tienes que estar creando tú esa necesidad y el esfuerzo lo triplicas. Escuchando siempre al mercado, ¿no? Efectivamente. El mercado. Muy bien. Hablabas antes de las limitaciones del autoconocimiento, ¿no? De conocerte a ti mismo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de superación dentro del camino del emprendimiento? El mayor reto, la gestión de equipos. ¿Te consideras un líder? Lo intento. No he llegado todavía a ser líder. Por cómo te defines y por las actitudes de las que hablabas, desde mi punto de vista sí que lo eres, ¿no? Y por lo que llevas detrás. No, no, yo te aseguro que no. No soy porque me doy cuenta de que al final cuando estás manejando equipos, nosotros somos 10 personas en oficina y unas 10, 12 externas. Y cuando ves que tienes que estar manejando equipos, estar atento a las motivaciones de cada una de las personas, a las necesidades que tienen ellos para crecer dentro también de la empresa, me veo limitaciones. Y ahí intento tirar de otros recursos que me ayudan a cubrir eso porque es una limitación que tengo, la tengo clarísima. ¿Te atreves a contarnos qué limitaciones son? También para esos oyentes que se puedan sentir identificados porque el trabajo en equipo es jodido y cuando eres jefe es muy difícil. Y el líder está continuamente reciclándose y aprendiendo, o sea que no deja de evolucionar también. Yo mis limitaciones, a ver, tenemos ciertas tendencias a trabajar con determinadas personas y a esas determinadas personas las saturamos. No somos conscientes de que estás dejando de lado a otras personas del equipo o no les estás dando alas para que crezcan dentro de la empresa. Va todo muy rápido, digamos. Vamos muy rápido si vas a lo cómodo. Y esa limitación es que la tengo marcada e intento todas las mañanas ver cómo la puedo ir modificando. Pero cuesta, cuesta mucho trabajo el cambiar la dinámica. Bueno, desde aquí al equipo de Anselmo tenemos el foco puesto ahí en mejorar. No digamos que no es un líder, simplemente tiene puntos de mejora como tenemos todos. ¿Qué otros puntos tienes que sí que son virtudes dentro del liderazgo? A ver, yo creo que la de estar continuamente buscando nuevos proyectos. Por ejemplo, nosotros teníamos muy claro en la consultora, en reflexión, que teníamos que especializarnos. No podíamos ser una consultora generalista. Somos una consultora de inteligencia competitiva para la internacionalización. No nos salimos de ahí. Y dentro de esa línea también tenemos que seguir creciendo. Y hemos ido abriendo un abanico de herramientas. Una de las más importantes que vimos era la de metodologías para instituciones, que es nuestro fuerte. Pero de forma paralela, pues continuamente vamos buscando esas nuevas iniciativas. Y creo que eso es lo que me marca un poco como líder, porque siempre estoy buscando con qué crecer, qué buscar nuevo. Ahora nos hemos metido con un proyecto muy interesante. Hemos sacado un concurso en Andalucía, con el gobierno andaluz, de marketplace internacionales. Y vamos a combinar todo el conocimiento de inteligencia competitiva a los marketplace y cómo vender en marketplace internacionales a través de Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, etc. ¿Podrías decir que es una de tus próximas misiones empresariales? Bueno, esta ya la hemos cubierto porque ya no lo han adjudicado. Ya estamos trabajando. Pero sí especializarnos ahora un poco más en esa línea y poder llevárnoslo a los ámbitos internacionales. Estamos ya en varios mercados, pero con los productos tradicionales que llevábamos, con nuestros servicios. Y ahora el reto va a ser seguir internacionalizando este tipo de nuevas iniciativas. Y tu misión a nivel personal, ¿no? ¿Cómo aunas lo personal con lo empresarial? ¿Y cuál sería esa misión global? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años a largo plazo? Yo de 5 a 10 años, a los 45 años me gustaría que la empresa funcionara sola. Me quedan 6 añitos para que la empresa esté funcionando sola y yo poder ir abriendo como otros negocios. Creo que nos falta muy poquito. Estoy rodeado de gente muy buena en el equipo y que empiezan a ser líderes. Y creo que mi reto va a ser ese, el poder dejar esa... Yo siempre tengo una reflexión que además esta se la haría llegar a todos los empresarios y es si puedes ponerte enfermo o puedes irte de viaje, mejor, durante 8 meses y que tu empresa siga en pie. Cuando consigas eso, de verdad eres un empresario y de verdad tienes una empresa. Mientras que eso no lo puedas tener y no te lo puedas permitir, eres un emprendedor. Y seguimos. O un autoempleado. O un autoempleado. Acabas de darnos la clave, ¿no? La diferencia entre emprendedor y empresario que muchas veces nos lo preguntan, nos lo preguntamos, cada uno tiene su propio concepto, pero mira, me gusta. Aquí también nos gusta recomendar libros y un libro que explica perfectamente ese concepto que acabamos de hablar es el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki que recomendamos a todos nuestros oyentes. Pero sí es verdad, al final ser empresario no es ser autoempleado. Ser empresario es crear un sistema con unos procesos, unos líderes que ejecuten esos procesos y que funcione todo en automático y tú efectivamente te puedas ir a montar otros sistemas, otros negocios o de vacaciones o de ponerte malo. O ponerte malo, que no podemos. Bueno, tiene mucho que ver con la libertad financiera también, el ser empresario. Bueno, ¿y cuáles son tus hábitos en tu día a día para no ponerte malo? Pues buena pregunta. Yo creo que el estar siempre buscando, al final yo la empresa la veo como una familia y que a esa familia la tienes que alimentar, la tienes que alimentar con proyectos. Y para alimentarla con proyectos pues tenemos que estar continuamente viajando, presentando ideas, haciendo que esas ideas pudieran estar encajando. Yo, uno de mis retos va a ser este, el bajar los kilómetros que hago, hago cerca de 60.000 kilómetros al año, mi reto va a ser ir bajando poco a poco y que eso lo pudiera estar delegando. Pero mi día a día lo marcaría como una locura de idas y venidas para hacer que otros crean en los proyectos que les estás proponiendo. ¿Qué diferencia hay entre comercio exterior e internacionalización? A ver, comercio exterior lo englobaría todo. La diferencia sobre todo radicaría entre qué es una exportación, que es cuando estamos exportando algo puntual, y cuando ya estás internacionalizado, que es cuando consolidas ese mercado y tienes una red de distribución dentro del mercado y tienes una presencia de forma muy continua, de tal manera que aunque se te caiga un cliente dentro de ese mercado, no se te cae todo el mercado. El ejemplo más sencillo que podríamos poner es cuando estás tú en España, en tu mercado nacional, tienes una buena red de distribución, tienes ya prácticamente todos los canales de distribución bien trabajados y cuando te vas a otro mercado no suele darse esa misma circunstancia, sino que tenemos un importador o un distribuidor y en esa mano dejamos todo el mercado. Se te cae ese importador, se te cae todo el mercado. Lo que tenemos que buscar es esa consolidación real, de buscar alternativas que te permitan, sobre todo segmentar el mercado, fraccionarlo por partes, ese mercado tener distribuidores o partner, mejor dicho, en cada una de las zonas y generar un win to win con ellos, donde les vamos a estar dando mucho acompañamiento, mucho seguimiento para que se cumplan los objetivos que le vamos marcando a cada uno de ellos y cuando todo eso lo tengamos ya en funcionamiento, podríamos decir que estamos internacionalizados. Mientras que eso no se dé. Y podemos estar internacionalizados en un solo mercado. No hace falta el concepto de internacionalización estar en todo el mundo. Hay un caso, perdona que te interrumpa, Alex, que siempre cuando llega una empresa te sientas con ellos y la primera pregunta es ¿en cuántos mercados estás? Y te dicen en 80, 80 países. ¿Y cuánto facturas en internacionalización? Y te dicen un millón, dos millones de euros, y en nacional, ocho. Ya tienes ahí la clave. Es un esfuerzo totalmente tirado a la basura porque no estás realmente centrándote en un mercado concreto para que te permita esa consolidación. Y bueno, se ve por sí solo que no, que ese sistema al final no funciona. Es que no te lleva a ningún sitio. ¿Y qué tres recomendaciones le darías a una empresa que quiere expandirse de forma internacional? Sobre todo que concentres los esfuerzos. Hay que concentrar esfuerzos. Las empresas, sobre todo si son pymes, tienen pocos recursos. Tienes que saber dónde invertir esos recursos y apostar por esos mercados. Entonces, lo primero de todo, hacer una buena selección de mercados. Y una vez que tengamos hecha la selección de mercados, elegir los dos, tres mercados como mucho que podríamos estar intentando lanzar en tres, cuatro años y consolidar esos mercados. Y para consolidarlo, sobre todo, mucho análisis. Tenemos antes que viajar, antes de empezar a viajar, a cogernos la maleta, a hacer un buen análisis de quién es nuestra competencia en el mercado, a qué precios están vendiendo, a quién le venden, cómo le están vendiendo. Y a partir de ahí, lanzar nosotros nuestra estrategia de si vamos a seguir a esos competidores o vamos a buscar un nicho de mercado, un nicho de oportunidad que cubra lo que no están cubriendo esos competidores. Luego seguiremos en la tertulia también hablando de estrategia. Y quería preguntarte, ¿por qué has elegido Reflexión para la consultoría? Ese nombre. Reflexión, bueno, este nombre nos viene también un poco heredado. Yo, inicialmente, éramos tres socios y al final, pues, se han ido jubilando, han ido desapareciendo y ya me he quedado yo solo. Reflexión, sobre todo, pues, porque es fundamental reflexionar. Hay que reflexionar sobre todo lo que tenga que ver con nuestra incursión en un mercado. Y, de hecho, nuestras metodologías es un proceso continuo de reflexionar en cómo estás, conoces tu estrategia, conoces las debilidades y las fortalezas de tu equipo y cómo puede tu equipo estar afrontando todos los retos que nos vamos a ir marcando. Y por ahí, pues, partió ese nombre. Hay una frase que creo que ya la he dicho alguna vez, pero hay dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen éxito y las que no. Y la diferencia entre unas y otras es que unos piensan o reflexionan y otras no. ¿Y qué países destacarías? Porque, ¿qué oportunidades tienen esos países? A ver, depende del sector de actividad en el que nos encontremos. Nosotros ahora estamos muy volcados en Colombia. Hemos abierto oficina en Bogotá y hay oportunidades bastante interesantes para empresas de aquí de la región, prácticamente en todos los sectores, sobre todo en sectores gourmet están entrando muy bien, aceite de oliva, vinos, incluso productos tipo embutidos, cárnicas, etc. Y mercados de oportunidades que, como os decía antes, hay que hacer un análisis para cada uno de los productos e incluso para cada una de las empresas. Y no va a tener el mismo mercado de oportunidad una misma empresa del mismo sector, porque va a cambiar muchísimo su posición competitiva, cómo está, cuáles son sus recursos internos, qué fortalezas tiene cada uno de esos recursos internos, las capacidades que tienen logísticas, de marketing. Entonces, cada empresa tiene unos mercados de oportunidad que se tienen que identificar en concreto para ellos. ¿En algún momento del día paras y dejas de analizar? Muy poquitos. ¿Cuándo duermes? Yo creo que sí. Crees, crees. Bueno, vamos a hacer un juego, que es el juego de termina la frase. Entonces, nosotros te vamos a introducir una frase y tú la terminas como tú consideres. ¿Eres emocional o racional? Yo creo que más emocional. ¿Mi héroe es? Mi héroe es... Buena pregunta. Pues te diría... No lo tengo claro, estoy... La podemos dejar para el final. La podemos dejar para el final. Céntrate ahora en mi rival es. Mi rival es. A ver, tenemos la suerte de que no tenemos competencia y esto está feo decirlo, pero no tenemos competidores, grandes competidores. Nuestra diferencia, sobre todo, se centra en que estamos muy especializados, incluso las grandes consultoras, un price, es más pequeño que nosotros en nuestra especialización, en nuestro nicho. Por lo tanto, no tenemos rival. ¿Y héroe? Mi héroe... Estoy ahí, todavía dándole vueltas a ese héroe. ¿Alguno de pequeño? Bueno, tu equipo. Tu equipo son mis héroes, ¿no? Hombre, mi equipo son mis héroes, son los que continuamente nos están salvando el día a día. Yo creo que... Mira, uno de mis héroes va a ser mi... Yo lo marcaría así porque fue mi mentor en todo momento, que es mi ex socio, que se ha jubilado y ha sido un referente total. ¿Cómo se llama? Manuel Egea. Manuel Egea. Un aplauso. Para él. ¿Y tres valores con los que resueno? Tres valores. Pues yo creo que aquí, sobre todo, tendríamos que estar hablando ¿estamos hablando a nivel empresarial? No, a nivel... ¿Tú? ¿Quién es Anselmo Ríos? ¿Y qué valores tiene y le guían en su vida? Pues a ver, yo creo que uno de los principales es sensatez en todo lo que hago. Otro podríamos decir que es la honradez. Hay que ser muy honrado en lo que podemos hacer, en lo que sabemos, con la familia, con... en todo momento. Y... el tercer valor... Me estáis haciendo preguntas hoy de reflexión... de reflexión profunda, ¿eh? Sí. Pues el tercer valor yo creo que debería ser la tenacidad. Sí. Muchas gracias, Anselmo. Ahora continuamos con la tertulia. Muy bien. Un placer. Seguimos decididos ahora con la tertulia y junto con Anselmo Ríos se incorporan Andrés López, consultor estratégico de empresas. Lleva seis años como consultor en la Escuela de Negocios para Pymes Level Up y es responsable de la estrategia online y un apasionado de unir el desarrollo personal con el desarrollo empresarial. ¿Estás en el lugar adecuado? Así es. Seguro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir unos minutos con vosotros y con vuestros oyentes. Bueno, y por el otro lado tenemos a David Gallego, psicólogo, consultor estratégico, ha sido directivo en Grandes Multinacionales, conferenciante internacional y escritor de dos libros. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por invitarme. Es un auténtico placer estar con vosotros. Lo que he escuchado de momento me tiene completamente fascinado y bueno, encantado de estar aquí. Pues vamos a seguir con lo mismo. La estrategia. ¿Por qué hay que tener una estrategia clara? Les pregunto. Bueno, se suele decir que el que no sabe dónde va ya llega a dónde iba, ¿no? Entonces, me parece que la estrategia es el mapa, es la única manera que tienes de llegar a un sitio. Al final, incluso dentro del marketing estratégico a mí me gusta decir que es la conciencia de la propia empresa. Es la única manera que tienes de saber a dónde vas y de ejecutar un buen plan y conseguir unos objetivos, sin duda. ¿Qué es la estrategia exactamente? ¿Cómo la definimos? Yo la estrategia, a mí me gusta relacionarla con el corto plazo y el largo plazo. Pienso que los empresarios hay una enfermedad muy común, por lo menos aquí en España, que es el cortoplacismo. Lo queremos todo ya y vamos en modo reactivo, reaccionando según una intuición o de manera casi aleatoria. Y la estrategia va más de qué puedo hacer en el largo plazo, a dónde quiero ir, como bien ha dicho David, y meter esas tareas de alto valor que al final son las que nos van a llevar al éxito o a los resultados de una manera estratégica, que no es más que pensamiento a largo plazo. Así, al menos lo veo yo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Si entráramos en el tema de la semántica, probablemente nos haríamos un lío aquí entre estrategia, táctica, operativa, etcétera, y muchas veces, yo lo comentaba con Nives antes de empezar el programa, que no es tanto el diferenciar en cuanto a la semántica si esto es estrategia, es táctica o qué es, al final se trata de llevar las cosas a cabo. Y como decía Alex, para mí al final la estrategia es, yo tengo una visión, una visión a medio o largo plazo, una visión a un año, una visión a tres años, una visión a cinco años, y al final la estrategia es cómo puedo hacer para conseguir que se produzca eso que quiero conseguir a un año, a tres años, a cinco años. Eso para mí es la estrategia. Y hoy Anselmo. Yo, es que tengo un punto de vista un poco distinto porque además estoy muy orientado a la internacionalización. Entonces, para nosotros la estrategia es cuando la empresa es capaz de autoanalizarse internamente, analizar externamente todo lo que está pasando en un mercado concreto. Todo lo que está pasando quiere decir que tienes que analizarlo todo, competencia, clientes, segmentos, y a partir de ahí lanzar una estrategia que sea diferencial y que te permita ganar la batalla a la competencia. Para mí la estrategia es diferenciarte de la competencia a toda costa y sobre todo que te permita generar valor para tu empresa a medio, corto o largo plazo. Pero el reto es buscar esa línea de actividad que te permita de verdad diferenciarte, especializarte y mantenerlo en el tiempo. Totalmente de acuerdo Anselmo. Yo creo que de lo amplio que es el mercado lo primero que tenemos que hacer es ese análisis de quién queremos ser en el mercado, a quién le queremos hablar y sobre todo detectar esas oportunidades que el mercado necesita y luego estrategia de diferenciación, buscar quién es mi competencia en ese mercado y qué voy a dar yo diferente a lo que están dando ellos para que el cliente y el público objetivo me elija a mí y no los elija a ellos, fundamental. Es interesante que a lo mejor por mi propia deformación profesional estrategia también puede ser mirar hacia adentro claro, porque en muchas ocasiones la principal diferenciación que podemos hacer con la competencia quizás no sea el producto, sea los propios procesos internos, cómo tratamos al empleado, cómo conseguimos una estructura de costes que sea eficiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, estrategia es mirar hacia adentro pero también es hacia adentro. Lo primero de todo es mirar hacia adentro y después mirar todo lo de fuera. Estoy de acuerdo. Sí, yo también, perdona Anselmo, estoy completamente de acuerdo contigo en que sí que es muy importante toda esa parte de análisis previo que hay que hacer ante cualquier o antes de ponerse a hacer estrategias es fundamental, ¿no? Porque si no se ha dado muy bien dónde estamos y cómo en nuestro entorno alrededor y partimos de un buen análisis difícilmente seremos capaces de conseguir estrategias que tengan cierto sentido para conseguir lo que queremos conseguir, claro. Efectivamente. Luego hay ejemplos muy sencillos, por ejemplo, los italianos aquí nos pueden dar lecciones muy interesantes. Un ejemplo que siempre pongo en todas las clases que imparto es cómo acceden a un mercado muy complejo como es el mercado japonés con un producto muy maduro que es el vino. Nosotros cuando intentamos vender vino en Japón siempre estamos intentando acceder a través de los canales tradicionales. El importador tradicional de vino que tiene 5.000 referencias de vino y cuando llegue la tuya va a ser la 5.001 y esa 5.001 pues ahora tiene que intentar venderla y posicionarla dentro de los distintos canales detallistas en el canal de la oreja o donde sea. Los italianos vieron eso y cuando analizan todo el mercado dicen oye que aquí tenemos un canal que nos puede dar todo prácticamente igual podemos llegar a ese consumidor final al que queremos llegar pero sin pelearnos con todos los competidores que ya están y se están aliando con los fabricantes de vino japonés. Ese fabricante de vino japonés no es competencia porque no tiene nada que ver realmente un vino japonés con un vino italiano y tiene toda la estructura para distribuirte el vino en todos los puntos de venta tanto en el canal de la oreja como en grandes superficies detallistas etcétera y el objetivo ha sido quitarse competencia en medio y montar toda la estrategia para saltarse intermediarios en toda la estructura. Una cosita solo canal de la oreja para los mortales hosteles, restaurantes hostelería, restauración, cátedra, etcétera. Bueno yo hago la voz del mortal normal que nos escuche. Pero entonces estrategia lo que quería decir es que puede ser también algo muy puntual. Entonces tenemos una línea que es la estrategia global de la empresa y que en esa sobre todo el primer reto que tiene es identificar cuál es su ventaja competitiva como empresa y después está la estrategia o estrategias puntuales que se pueden estar lanzando en cada uno de los casos y no tiene por qué lanzarse la misma estrategia para abordar el mercado de Japón que para abordar el mercado chino. ¿Las estrategias son lo mismo que las herramientas de inteligencia para la internacionalización? No, la inteligencia competitiva es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones para lanzar esa estrategia. Entonces la inteligencia competitiva te ayuda a estar monitorizando todo lo que está haciendo la competencia y con esa información tú tienes que elaborar la estrategia que quieras desarrollar. Por ejemplo nosotros tenemos una herramienta que la vamos a lanzar en breve que se llama SportSecret que lo que hace es monitorizar va a ser el Google de la internacionalización. Pones el nombre de una empresa y te va a decir esa empresa a quién le está vendiendo cada cuánto tiempo le vende a qué precio le vende etc. Y eso es inteligencia competitiva ya a nivel muy avanzado de hacer un análisis muy profundo de operaciones comerciales que se están dando en cualquier parte del mundo. Muy bien. O sea que antes de lanzarnos allá a la piscina hay que saber todas estas herramientas antes te tenías que lanzar y viajar y estar tocando puertas yo siempre digo que con la información que tenemos ahora a nuestra disposición yo podría mandar a una persona a un comercial con los ojos vendados y estar diciéndole mira tienes que andar aquí da cinco pasos gira a la izquierda toca la puerta y tienes que mandar este mensaje y cuando empieces a negociar tienes que estar negociando en base a esta información que te doy aquí que son pues mira si está vendiendo tu competencia a este precio tú tienes que estar jugando con este rango de precios si está vendiendo esta categoría de producto no la vendas tú y sáltate esta categoría a otra más especializada o que hiciera de lo que ya están vendiendo para que tú tengas un canal de entrada ahí mercado rojo o mercado azul efectivamente nos lo explicáis que es el mercado rojo acabas de poner el ejemplo lo tenemos ahí ese es el ejemplo el mercado rojo hay que mantenerlo siempre en una empresa que ya está funcionando que yo en vez de mercado rojo lo llamo ser competencia destructiva me gusta más ese nombre porque es donde todos estamos peleando por un volumen determinado y por estar vendiendo continuamente nuestro producto y puede ser que vaya a costa de bajar nuestro precio pero eso pasa cuando tú haces algo que está bien yo si hago algo parecido me voy a copiar de ti y al final estamos haciendo lo mismo y así mucha gente todos nos ven igual y al verse igual la oferta se vuelve tan homogénea que la decisión la toma el cliente y al tomar la decisión el cliente va a elegir al más económico lo que se llama un commodity efectivamente pero es que se nos están volviendo todo commodities seguimos con el vino sacas una botella de vino muy atractiva con una etiqueta llamativa a los dos días tienes 20 iguales que cuando llegan al mercado todas son idénticas y volvemos otra vez a ser competencia destructiva y a esa situación de océano rojo ¿cómo salirnos de ese océano rojo? yo creo que no hay que salirse sino ese lo tenemos que estar manteniendo si la empresa ya está en funcionamiento y tenemos que seguir siendo destructivos para que la máquina en la empresa siga funcionando pero tienes que buscar una unidad de negocio que te permita estar generando valor y margen o sea te aprovechas un poco también del estudio del competidor claro y entonces viendo que lo que ella está haciendo esa la seguimos trabajando y vamos a seguir vendiendo más barato para que la máquina funcione pero tenemos que abrir una línea que nos permita ganar margen y esa línea es la que no esté trabajando la competencia por lo tanto tiene que ser ese océano azul y el océano azul dura un tiempo determinado si no sabes crear las barreras para que no puedan entrar otros competidores por lo tanto en cuanto se cree tenemos que estar montando una estrategia de creación de barreras de entrada para que la competencia no nos entre ¿algún ejemplo de océano azul? ¿qué se os ocurra? de océano azul bueno yo creo que diariamente vemos océanos azules sobre todo los americanos son muy buenos ahí buscando innovación y demás ahora mismo no sé Blablacar por ejemplo sería un océano azul clarísimo han reinventado el mundo de los transportes hasta el punto que es una empresa de transporte que no tiene flota de transporte Airbnb sería tan clarísimamente Ludic Wine pero no nos vayamos a ejemplos tan grandes porque yo creo que vamos a bajar aquí en Murcia tenemos ejemplos que yo creo que son fantásticos a mí el que siempre pongo como caso de éxito y no los conozco todavía son New Rock no sé si los conocéis empresa de Yecla líder a nivel europeo de calzado para y muy orientado y especializado al 100% para un público gótico heavy metal son líderes totales y van a margen y es una empresa que si no me equivoco creo que tiene más de 80 o 90 años que se han ido reinventando y se han ido especializando y han visto que ahí sí que tienen ese océano azul Ron Ray es otro ejemplo efectivamente bueno un proyecto que participo yo también tú lo conoces Nieves es Netting ha reinventado el mundo de hacer networking de manera digital hasta el punto que ya somos mil usuarios en apenas unos meses o sea que hay muchos ejemplos murcianos y nos podemos sentir muy orgullosos y fíjate que no es cambiar radicalmente el producto o el servicio sino es adaptar a un público objetivo a ese segmento eso porque antes lo comentabas existe BNI pero no tiene nada que ver con vuestro proyecto vuestro proyecto ya es mucho más tecnológico va con un app va con otra frescura con otro público objetivo también y se ha diferenciado yo represento al pueblo represento al pueblo cuando dice vuestro proyecto se está refiriendo al Netting perdón me ha encantado enhorabuena y efectivamente la competencia hay que mirarla hay que mirarla porque podemos ver exactamente analizar lo que ya están haciendo para nosotros hacer incluso lo mismo pero mejorado o hacer algo totalmente diferente y que otro público objetivo seguramente no sean los mismos candidatos de clientes o de usuarios unos que otros y no solamente la competencia simplemente dentro del mismo sector empresas que son no propiamente competencia pero sí que están dentro del mismo sector y al final de analizarlas y ver qué están haciendo al final se trata de aprender de aprender qué están haciendo la gente que le va bien y al final analizando empresas que tienen buenos resultados que les está yendo bien que están creciendo siempre puedes sacar algo que en un momento determinado puedes aplicar a tu negocio que a lo mejor a nadie se le había ocurrido y creas un océano azul en ese momento entonces es fundamental yo creo para mí es un es un hábito que tengo y es intentar investigar en las empresas que va bien o intentar fijarme en ellas a ver qué cosas están haciendo y qué cosas se pueden qué estrategias o qué conocimientos puedes extraer de eso que están haciendo y que puedes aplicar a tu negocio o a los negocios con los que trabajo yo creo yo creo que una de las claves una cosita solo es que muchas veces estamos muy orientados a innovar en producto y es más fácil y no se suele hacer dentro de la empresa innovar en la búsqueda de esos segmentos y en la búsqueda de nuevas alternativas de distribución si buscamos esas nuevas alternativas y esos nuevos segmentos al final puedes encontrar ahí ese océano azul y es mucho más económico y mucho más rápido que el innovar en producto innovar en producto está bien pero es costoso y en algunas empresas no es viable o no se lo pueden permitir pero lo primero que hay que hacer cuando llegamos a una empresa es ver todas las opciones que tiene de buscar ese océano azul únicamente montando una buena estrategia tanto en segmentación como en canales de distribución ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta para encontrar nuestro océano? David, ¿querías comentar tú algo? Sí, sí, sí quería comentar es que precisamente esta mañana he tenido una conversación con una persona a quien además tú conoces y me ha recordado también la introducción del programa de hoy lo importante que es la acción que en muchas ocasiones estamos centrados en la idea la idea la idea y lo realmente importante efectivamente es la acción incluso esta mañana hablábamos de muchas veces lo realmente importante es analizar lo que están haciendo los demás y a lo mejor puedes llegar a una imitación o unas sinergias y que efectivamente lo realmente importante sea esa acción dirigida bajo una buena estrategia más que centrarnos en la idea y muchas veces esos océanos azules efectivamente nacen de la propia acción que en muchas ocasiones empiezas un camino y sin esperarlo te encuentras en un inmenso océano sin haberlo esperado me acabas de contestar acción por completo me acabas de contestar a la pregunta que iba a hacer si al final yo estoy completamente de acuerdo con David está muy bien el pensamiento estratégico y el crear estrategias pero al final eso hay que hay que bajarlo a la tierra la mejor estrategia es la acción primer paso y al final toda estrategia tiene que tener por debajo sus tácticas sus acciones sus tareas concretas igual que en la mayoría de los casos quizá no siempre porque a veces se te pueden ocurrir cosas concretas que hacer pero en la gran mayoría de los casos prácticamente todas las cosas que hacemos deberían de estar apoyadas con una estrategia porque cuando no cuando empezamos a hacer acciones y esto pasa en determinados niveles empresariales que un poco hablaba con Alex antes al principio de que está como muy mitificado esto del pensamiento estratégico y sobre todo ciertos niveles empresariales como el pequeño emprendedor como el autónomo como la pequeña empresa no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que parece que tienen como muy mitificado eso del pensamiento estratégico que es solamente para las grandes empresas para aquellas que tienen departamentos de direcciones estratégicas etcétera y al final eso no es así al final la estrategia es básica para cualquier nivel empresarial y te diría que incluso a nivel personal tenemos que tener también nuestras propias estrategias para conseguir nuestros objetivos y al final perdona David ya acabo todo tiene que estar llevado a la práctica y como digo casi cualquier acción se te puede ocurrir alguna en concreto pero también deben de estar apoyadas por arriba con una estrategia porque si no acabamos con el riesgo de ir corriendo como pollos sin cabezas cuando no tenemos estrategias ejecutando acciones a acciones pero que no acaban de tener del todo sentido en la dirección a la que queremos llegar lo hablábamos antes ahí fuera que en muchas ocasiones te encuentras con que el gran paradigma el gran problema que tiene que abordar un autoempleado o cualquier tipo de profesional es ser capaz de montar un negocio y en muchas ocasiones realmente quien triunfa no es tanto quien tiene un buen producto o servicio como quien sabe moverlo y una cosa que a mí me parece también muy importante por lo que hemos hablado también ahora del tema del emprendimiento y se nos olvida a veces es el emprendimiento dentro de la propia empresa parece que el emprendimiento está circunscrito a una persona que quiere montar un negocio y hay que ser emprendedor yo que vengo del mundo de la multinacional hay que ser emprendedor siendo empleado también porque es la única manera de poder tanto postular tu propia carrera profesional como ayudar a esa organización a crecer David se te ha faltado un gremio hay que ser emprendedor incluso siendo funcionario incluso siendo funcionario sobre todo muy bueno pues sí sobre todo pero efectivamente si todos abordásemos nuestra tarea profesional con la tendencia de que seas empleado o funcionario o autónomo empresario con ese carácter emprendedor pues todos estaríamos abiertos al cambio al crecimiento y en muchas ocasiones pues vemos eso que como soy empleado pues que decida otro o que esto no tiene nada que ver conmigo y efectivamente es difícil buscar ese perfil del intraemprendedor dentro de la empresa al final el día a día te come y a lo mejor no es tanto por ellos pero sí por la falta de tiempo y cómo se gestiona los intramedores yo creo que es una cuestión del líder yo creo que todos tenemos intraemprendedores dormidos quizás en la empresa y es una cuestión del líder sacar ese potencial humano que todas las personas tenemos y al final es una responsabilidad de liderazgo y meter esa cultura de intraemprendedores dentro de la compañía y generarles el contexto idóneo para tener esa libertad de expresar su creatividad sus ideas y acompañarles y darles los recursos para que se ejecuten por cierto me gustaría decir una cosita estamos en un proyecto muy interesante que hemos lanzado con Amusal Amusal es la asociación de economía social de la región de Murcia y hemos creado el observatorio de economía circular de la región de Murcia donde vamos a publicar cada año 90 oportunidades de negocio relacionadas con la economía circular donde hemos entrevistado a grandes empresas de aquí de la región hemos visto qué tipo de residuos tienen y cómo se pueden valorizar esos residuos para que se puedan generar nuevos empleos y nuevas empresas y creo que os van a sorprender cuando veáis el listado de oportunidades de negocio que hemos sacado y que pueden generar bastantes empleos aquí en la región y lo que necesitamos son emprendedores valientes en desarrollar esas oportunidades que estamos lanzando subiremos la información también al grupo para que nuestros decididos puedan verlo gracias bueno hablábamos estrategia análisis qué pasa con la intuición a la hora de tomar decisiones o incluso de hacer la estrategia ¿le hacemos caso o no? es que la intuición no es intuición la intuición es experiencia acumulada al final la intuición es ese cúmulo de fracasos errores golpes que me he dado que a nivel emocional los tengo ahí integrados o que se han dado otros o que se han dado otros mejor así aprender de los errores de otros y que eso al final te viene en forma de pensamiento pero la intuición también lo podemos entender como esa capacidad de percepción desde el corazón si me permitís que me ponga un pelín espiritual como queráis en muchas ocasiones bajo mi punto de vista esa intuición opera en términos de las alianzas ¿con qué tipo de personas me alío? ¿qué tipo de personas me acerco? hablábamos también al principio de esa vibración que sea más o menos alta en definitiva ¿con quién me siento cómodo? esa comodidad en muchas ocasiones tiene que ver con esa intuición que no solamente es esa capacidad de la experiencia a ver dónde invierto ¿con quién te sientes cómodo y quién te complementa? efectivamente esa intuición en muchas ocasiones porque al final yo creo que hacemos aquello con lo que estamos vibrando y efectivamente esa intuición que yo a mejorar quiero desmarcar un poco más del mundo empresarial o de negocios o de oportunidades y sin más en lo personal sí que nos lleva a establecer esos vínculos con según qué personas que tú hablabas antes de tu socio ese héroe a quien tú admiras bueno pues a lo mejor te uniste a él en algún momento justamente por intuición porque nos complementábamos muy bien él tenía el conocimiento la edad y todo el saber hacer y yo la frescura la juventud que aportaba ahí y otros conocimientos que iban más con nuevas tecnologías ¿y hiciste análisis cuando 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 pues mira fue muy gracioso porque me lo planteó el día de mi boda y bueno buen momento y ahí me descolocó porque fue un descoloque total y no no hice análisis fue algo lo tenía muy claro un segundo sí que sí que sí yo con respecto a la intuición me paso un poco como con la suerte ¿no? yo la suerte existe pero hay que trabajarla y la intuición también existe pero seguramente tenemos muchos más resultados cuando la intuición la trabajamos y trabajar la intuición me refiero a cuando estás observando continuamente lo que decía antes ¿no? un poco qué es lo que están haciendo los mejores qué es lo que están haciendo a los que les va bien eso inconscientemente al final se va quedando ¿no? y lo que desarrollas es una gran intuición al final pero pero porque es la base de tu conocimiento y evidentemente tiene también que ver con el cómo lo siento pero todo parte al final de qué es lo que he ido observando a lo largo de mi vida de mi experiencia y a partir de ahí surge la intuición cuanto más lo trabajemos eso y cuanto más lo cuidemos entiendo que mejor intuición tendremos también muy bien bueno chicos se nos está acabando el tiempo una pena nada muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos hoy espero que volváis pronto gracias ha sido un gran programa David Andrés Anselmo y nosotros nos quedamos con algunas ideas Alex sí yo me quedo con la idea de que la estrategia es ese análisis tanto interno de la empresa como externo del mercado y esa capacidad de reflexión del empresario yo me quedo también con lo que ha dicho Anselmo de ideas locas sí pero análisis previo y bueno vamos con el reto ya sabéis que todas las semanas publicamos un reto os desafiamos a esos decididos y esta semana el reto es escribir esa idea que tenemos en la mente esa tarea de alto valor a nivel estratégico para la empresa y le vamos a poner una fecha de ejecución y la vamos a abordar con un plan de acción vamos a materializar esas ideas y las vamos a bajar al plano terrestre bien así que adelante ya sabéis que nos podéis seguir en el grupo de Facebook decididos en Rom Radio también nos podéis seguir en las redes sociales y estaremos encantados de resolver dudas o atenderos sí y estamos en diferentes plataformas para quien quiera escuchar el podcast o incluso vernos iVoox iTunes Spotify y en YouTube para vernos también aquí en acción estamos en todos lados los decididos se expanden por todos lados bueno y ahora nos despedimos ya del todo pero no sin antes hacer nuestra píldora con alma nuestra píldora activa donde necesitamos que dejes y pares un momento dejes lo que estés haciendo incluso aquí en el estudio también cerremos los ojos respiremos varias veces profundamente y te abrazas a ver qué sucede adentro ten en cuenta que un buen líder ha de saber dónde está ha de conocer su contexto y su punto de partida y ha de soñar a lo grande con los pies en la tierra y las manos en el cielo por eso hoy en esta píldora con alma vamos a hacer algo muy sencillo pero poderoso a la vez y es la reconexión contigo mismo contigo misma simplemente lleva la conciencia a tus pies pero hazlo sin entrar en la razón sin juicio sin valoración intentando dejar la mente analítica a un lado y ábrete a la sensación de contacto de tus pies con la tierra como quien observa sin emitir juicio y siéntelos dónde están tus pies qué sientes a través de ellos si los pies hablaran qué te dirían siéntelos enraizados a la tierra ten en cuenta que el elemento tierra simboliza la realidad y este gesto de observar tus pies sobre la tierra es una forma de tomar contacto con tu propia realidad y ahora como si salieses de tu cuerpo como si dieses un paso por detrás detrás de ti contempla tu cuerpo mente de forma global y obsérvate siéntete en todo tu conjunto acepta lo que sea que experimentas en este momento sin pretender cambiar nada y simplemente date cuenta de que este es tu punto de partida aquí y ahora de partida de partida